El escritor Francisco Hernández Benzal nos regala la historia de Carboneras, tan apasionante como desconocida. Ya en el siglo XX se inicia la industrialización y la creación de los sectores económicos, pesca, esparto y minería, sentando las bases para un progreso que llevó a Carboneras a ser uno de los municipios más prósperos y ricos de Almería. ¡Gracias!